hola qué tal amigos saludar a los amigos rambal digital combat simulator nuevamente este avión gratis 25 te vamos a hacer lo que es un despegue el terrizaje vamos en un mapa de caucaso no estamos dentro de la cabina muy listo ya para nuestro acción y salida algo bastante sencillo el día de hoy estamos como habíamos mencionado en el mapa de coboleti listo y para nuestra nuestra salida es una misión que creamos de entrenamiento para justamente practicar lo que son los despegue y aterrizaje lo vamos a dejar ahí en la descripción del vídeo para aquellos que se interesen en practicar esta misión con este avión lo pueden hacer colocamos algunos aviones rusas y para darle un poquito más de de realismo esto autorización vamos a salir por esta pista en realidad bueno seguimos configuración corresponde salir por la pista 04 no estaba acá la 22 pero bueno realmente no me interesa practicar un poco lo que es el despegue y aterrizaje señor vamos a estar igual a la pista 25 por ciento de flaco por potencia voy a tratar de despegar 70 de que llegar a 70 60 70 200 70 y 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 quizá un poco un poco hacia arriba lo que vamos a hacer va a ser un giro vamos a hacer un espécie de hipódromo espécie de hipódromo y vamos a hacer un muy bajo verso que no está avisando nos faltan las alarmas un giro queda cerrado un arma de stall si no se recordaba que vamos con todo el armamento vamos a hacer una pasada por la vista y colocamos un poco de humo para aquellos que les cuesta un poquito la referencia lo pueden encontrar más fácil ahí con la pista vamos a regular lo que es el aeropuerto hacemos viraje por izquierda y chequeamos que no hubiese nadie en pista en el caso que hubiese pero eso significa esta vuelta vamos a hacer un chequeo visual para hacer nuestra aproximación final y compensamos el morro hacia arriba un poco con la velocidad es bastante larga esta indicada la altura para que no caiga el sol obviamente que cosa es que este avión bastante pesado vamos full carga full carga vamos a solicitar permiso de torre vamos al aeropuerto y vamos a solicitar vectores vamos a solicitar vamos a solicitar un permiso para aterrizar vamos a solicitar buscamos alineación con la vista buscamos alineación con la vista buscamos alinearnos buscamos alineación con la vista 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 fijamos que ese número no baje más de 5 hay que hacer un aterrizaje suave adaptan un poco estierra frenos frenos que no se los vaya el avión hacia el lado lo que no tiene que pasar se nos fue hacia el lado se nos fue hacia el lado vamos a apoyar con los paracaídas fíjense que reventamos neumáticos cubierta bastante realista mire como reventamos nos vamos a soltar con la P de nuevo nos para caer nos reventamos cubiertas mire el realismo de esta para ver si podemos girar si nos permite girar la P de nuevo la P de nuevo en la P de nuevo no se puede girar no se puede girar en la P de nuevo y en el Espíritu se puede girar en la P de nuevo y vamos a parar motores con control fin y al r en aplicamos motor 1 motor 2 es como empiezan a las rpm pero principal personal de tierra y vamos a solicitar la reparación y rearmar y repostar por aquí para que podamos justamente los apretes ante el botón pero aquí está cambiando la fiesta y por eso que se activa activo esto tengo que esperar que este indicador llegue a cero ya y como si quedamos recto las turbinas hay que estén totalmente detenidas ya ahí vamos al interior falta y para que este procedimiento durante un minuto a dos minutos y en acero la la turbinas están casi detenidas ya de una vez que estén totalmente detenidas como dije recién podemos solicitar lo que es reparación o reposición normal repostar como el mismo combustible me interesa ahora es que nos preocupa en el paraca ya ves que está abierta esté copiado y debería recuperado y vamos a verificar igual que nuestro delantero de las cubiertas están hechas de pelotas de ahí reventada ahí se puede apreciar también que las puedan reparar vamos a ver si las podemos reparar igual personal de tierra solicitó y reparación sí tomo ahí está copiado y tenemos que esperar aproximadamente 170 segundos o el cliente a tres minutos y para esta reparación en este caso de que decimos averiados como vimos acá lo que es el tren y hicimos algún impacto y de de algún este era nos preparan las experiencias como no así que vamos a dejar es que por mientras lo hace lo segundo y vamos a hablar algo importante ya para que esto se haga efectivo tenemos que si quiere el mapa nosotros seamos de la misma coalición como vemos esto clic izquierdo el nombre del aeropuerto y vemos la coalición ya que sea roja ya está importante ya que si nuestra coalición es neutra y obviamente o azul del otro bando pero nosotros somos rojos ya no se va a poder rearmar y apostar ni no reparar el avión por ejemplo acá vamos a verificar con este aeropuerto que está cercano mi izquierda y fíjense bien conexión neutral ya por ese motivo si hubiese realizado acá no hubiésemos un apostado ni carga combustible ni reparar paracaídas etcétera es un dato importante que les quería comentar 80 segundos y para la reparación de la hoja con esa vista también vamos a viste igual está casi 60 segundos de nuestra preparación a la hoja con esa vista y un zoom ya estamos a 50 segundos 40 y ahí debería ese neumático estar reparado fue muy muy brusco es el el autorizaje avivamente igual nos desplazamos ahí hacia hacia la derecha nos salimos de la pista así que un reventó ya es práctica solamente práctica más que nada para mostrarle era efectivamente el paracaídas cumple su función ya que si no hubiésemos tenido este paracaídas como esta pista no está tan largo eso seguido ahí de largo lo más probable que no se ha pasado lo malo que estarían al caer acá en fuera de la pista ya como como fijo no se puede avanzar no sería importante este paso está cubierta reparada y les parece como nueva a esta para una preparación ok finalizada cerramos con quien con cabina control izquierdo sec ya perfecto asegurada y vamos a iniciar en este caso motores con lo mismo que digamos dicho en ante control o se me la vista y ese control final para apagar motores control inicio y se modifica el motor motor 1 y al cierre inicio igual motor 2 y llegamos que las rm empiecen a subir bien y estaríamos ya en condiciones de de esperar el procedimiento de hicimos delante y teníamos ya listos para continuar la misión lo importante es que estamos en alguna misión y nos ataca que nos lo dejan algún daño o avería o sea con un puro motor a veces están llamas lo importante es hacer todo este procedimiento de aterrizar acuérdense paracaídas antes de todo eso obviamente pedir permiso a la a la torre que nos autoricen aterrizar que no estén los parámetros como habíamos dicho en el cap entre 1 y 5 de todo realmente aterrizar sacar paracaídas control p aparcarnos ya no es necesario que lleguemos hasta la bancaria una parte segura de la pista apagar motores control fin alt cierre resto del lado derecho y apagar motores eso lo hace que la RPM bajen a cero y solicitar reparación eso es como los pasos o resúmenes de para que quedamos controlados ya hoy vamos a hacer después otro directo ya para hacer un un encendido desde cero ahora solamente los motores en diálogo así que espero que les haya gustado este pequeño video introductorio de despegues y aterrizaje con este avión Sukhoi 25 y lo dejamos espero que les guste acuérdense de aquellos que se quieran suscribir a nuestra página estamos en el canal de YouTube ya así que aquellos que desean suscribirse ahí dejamos la la campanita activarla cada vez que estemos en directo así que eso es chicos muy bien que tenga una excelente semana y nos estamos viendo en otro video o directo chau chau cuídense bye bye chau